Hola profes, somos aquí del Laboratorio de Técnica Industrial, estamos haciendo la práctica número uno que es desconectar una carga de 110 con un relé y un 555 en modo monostable. Los interesantes son adenivosa, adenivosa y reventa nueva carga. Por lo menos acá vamos a hacer, vamos a conectar la carga para una sobrecarga de temperatura. Ahora la vamos a simular con este pulso que está acá. Acá tenemos el axilocopio en el cual vamos a observar el comportamiento del condensador y la salida del 555. Acá vamos a activar, vamos a darle el pulso, lo cual el bombillo se apagó y la salida del 555 son 5 voltios. Se apaga el bombillo. Se apaga el bombillo. El capacitor va subiendo lentamente. Está ocurriendo el minuto que deuda la descarga. Está ocurriendo el minut arregula elacı, потом la descarga, lo que sea eso es la causa de un conveniente. Elrastruto, la descarga, lo que sea dusty, a la descarga, lo que es necesario de la parada. Aquí como ya esta a punto de cargarse el capacitor por completo se va a abrir el circuito. Cuando se igualan los voltajes, el capacitor con la salida se cambia el estado del circuito. Ahora vamos a hacer otra pequeña prueba de ver si el circuito es disparable o no. Por lo menos acá volvemos a visualizar la gráfica. Vamos a darle otra vez nuevamente al pulso. Y vemos como el condensador poco a poco va cargando nuevamente. Por mucho que nosotros volvamos a apretar el botón o a volver a disparar, él lleva su secuencia normal. Hasta que él vuelva a cargarse por completo. Ahora vamos a hacer otra pequeña prueba para ver que sucede si nosotros mantenemos el botón pulsado y no lo devolvemos al transcurrir el tiempo. Que sucederá allí. Ahora vamos otra vez nuevamente acá y mantenemos el pulsador presionado. Recordemos que para que no te vea la cámara. Una vez más aquí. Ahora vamos otra vez. A ver. Una vez más aquí. Un cuarto. Una vez más aquí. Seguiremos. Cuando te va a pasar. Ahí vemos que ahora como voy a pegar el condensador sigue cargando y se está aproximando a hasta los 5 voltios. Y todavía no ha soltado el botón. Ahí se puede ver como las líneas se igualan e igualmente el bombillo no se ha prendido. ¿Por qué? Porque está presionado todavía el botón y impide que vuelva a su estado original. Acá ya ha pasado prácticamente un minuto y medio y vamos a quitar el botón para ver lo que ocurre. Simplemente automáticamente.